muerto abatido abatido uno equipo aniquilado muy buenas a todos gente bienvenidos al canal y bienvenidos a un novio de Call of Duty Warzone 2 y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer pues seguramente el arma con menos retroceso que hay ahora mismo en Warzone yo creo que junto con la TAC 56 la Lachman 556 es de las armas más fáciles de utilizar se asemeja un montón pues a armas tipo la Grau la Kilo vale armas con muy poco retroceso y con un daño moderado así que como siempre pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva vamos a comenzar en Bokaccha y bueno aquí vamos a equipar el Echoles el 80 para mejorar las tres ventajas más importantes para los fusiles de asalto el alcance de año que es lo que va a hacer que mejore el time to kill del arma y por lo tanto matemos de menos balas en distancias lejanas la suavidad del retroceso para que el arma pues sea lo más fácil de utilizar posible y que se mueva también lo menos posible y la velocidad de las balas muy importante para cuando tengamos enemigos que vayan volando o estén muy lejos pues las balas tengan menos caída vale continuamos con el ajuste vamos a meterle suavidad del retroceso ya que es lo más importante para esas distancias lejanas y la velocidad de las balas como he dicho para que sea mucho más fácil eliminar los enemigos cuando estén muy lejos en cuanto al caño vamos a equipar el primero vale el de 40 centímetros para seguir mejorando lo mismo velocidad de las balas control de retroceso y el alcance de año vale y también la precisión desde la cadera que bueno en situaciones de emergencia nos puede venir bastante bien en cuanto al ajuste seguimos mejorando la estabilidad de retroceso y el alcance de año para hacer que el arma se mueva menos y mate mejor cuando los enemigos estén lejos en cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis yo siempre pues equipo la OLK por 4 ya que el zoom por 4 es bastante cómodo y luego tiene pues una mira y una retícula muy limpia vale pero lo dicho equipar la que vosotros queráis en cuanto al ajuste simplemente vamos a mejorar la velocidad de apuntado en cuanto a la culata vamos a equipar la factory para seguir mejorando el control de retroceso que lo único que nos importa en esas distancias lejanas y en cuanto al ajuste vamos a mejorar la estabilidad inactiva al apuntar y la estabilidad de apuntado al andar vale ya que velocidad de apuntado y movilidad apuntando no lo vamos a necesitar y en cuanto al cargador vamos a equipar el de 60 proyectiles ya que es un arma que necesita pues bastante más balas que por ejemplo una cast off para eliminar a los enemigos así que con 60 proyectiles pues no vamos a tener que estar preocupados de quedarnos sin munición vale así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la Lachman 5-5-6 como hoy le hemos metido un bocacha el echoles el 80 para mejorar las 3 ventajas más importantes alcance de daño control de retroceso y velocidad de las balas y en el ajuste mejoramos la suavidad del retroceso y la velocidad de las balas en el cañón el primero el Lachman Wrap para mejorar lo mismo velocidad de las balas alcance de daño y control de retroceso y en el ajuste estabilidad del retroceso y alcance de daño la mira lo VLK por 4 pero podéis equipar la que queráis y en el ajuste le metemos simplemente velocidad de apuntado con la mira en la culata la Factory para mejorar el control de retroceso y en el ajuste estabilidad de apuntado al andar y la inactiva al apuntar y en cuanto al cargador es de 60 proyectiles para tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos vale así que nada gente pues espero como siempre que os haya gustado la clase sobre todo espero que os sirva dejadme en comentaros cualquier cosa o cualquier duda que conteste a todo o le like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros si no estáis para apoyarme y no perderos ningún vídeo muchas gracias y nos vemos en el siguiente adiós